Lo que les dije, con Arriaga están conversando, con Arriaga siguen conversando, no está descartado Arriaga, todo es monetario, y pueden decir cualquier cosa, pero acá no se ha... Uy, otra más... Síganos más, disculpen que no interrumpan, majestad, disculpen... Pero, pero abogado, lesionado... ¿Quién? ¿Quién? ¿Arriaga no está lesionado? No, pero es... O sea, yo lo que digo, no... Una cuestión mínima, no es que está lesionado y se va a perder tres meses. Claro. ¿Cuánto depara? ¿Dos? Una cuestión mínima. Era un tema, de hecho Arriaga llegó con molestias al primer partido, siguió, siguió, siguió. Ya bueno, mínimo dos meses era. No, no... ¿Tú crees que menos? Ven, 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 ven. O sea, era algo, por comillas, sin importancia, que no recuerdo, una cuestión de dos, tres semanas rápido. Muscular, nomás. Todos pensábamos, yo también pensaba, reitero que era hasta junio. Y la extensión se dio a principios de año, lo de Fidel, lo de Arraga, lo de Arriaga siguen las conversaciones, siguen las conversaciones.